qué tal cracks aquí les habla capi el día de hoy te recomendaré unos ejercicios para que juegues como todo un crack trabajando y mejorando habilidades básicas como lo son el control pase conducción cabezazo coordinación y precisión así que no perdamos más el tiempo y empecemos antes de comenzar este vídeo crack quiero decirte que estos ejercicios que vamos a ver el día de hoy se recomienda hacerlos todos en pareja ya sea con tu amigo tu colega tu camarada como tú le quieras llamar esto con el fin de obtener los mayores resultados además de obtener un plus el cual es el trabajo colectivo y respecto a los conos ya se la saben cracks no es necesario tener unos conos para poder hacer estos ejercicios puedes utilizar cualquier objeto la idea es delimitar la zona pueden utilizar tenis playeras balones o inclusive piedras lo importante aquí es no poner excusas para entrenar vamos a comenzar con este primer ejercicio que a mi parecer es de los más sencillos de los que tenemos el día de hoy colocaremos un par de conos a una distancia aproximada de 5 a 10 metros y vamos a trabajar lo que es el pase y control junto a nuestro compañero el objetivo aquí es dar el pase con una pierna y recibir el balón con la otra todo esto vamos a realizarlo de preferencia con la parte interna de nuestro pie si nosotros lo hacemos de esta manera hay muchas menores posibilidades de que el balón se nos escape otra cosa que te sugiero es que a la hora de recibir el balón hagas un control orientado para que te quede un poquito más cómodo a la hora de que quieras dar el próximo pase y por supuesto lo ideal aquí es que lo hagas fuerte y preciso como te habrás dado cuenta en el ejemplo esto es muy fácil de hacer pero créeme es de las formas más utilizadas y efectivas de poder mejorar tu pase y control de balón no por nada desde los clubs más amateurs hasta los más pros lo utilizan yo te sugiero que para este tipo de ejercicios hagas de 10 a 20 repeticiones o si bien lo prefieres de 40 segundos a un minuto continuos para este segundo ejercicio es muy parecido al anterior pero en este implica desplazamiento el objetivo de aquí es dar un pase a nuestro compañero al siguiente cono y una vez que hicimos esto vamos a salir corriendo a ocupar el lugar de nuestro compañero como les comentaba estaremos utilizando la misma técnica del ejercicio anterior pero agregándole el movimiento de la conducción te sugiero que cuando la realices trates que el balón vaya siempre cerca de ti obvio para que no pierdas control del mismo así que si quieres mejorar tu conducción control y pase este es el ejercicio para ti te sugiero que realices de 10 a 20 repeticiones o si bien lo prefieres de 40 segundos a un minuto continuos vamos a continuar trabajando en nuestra técnica realizando un pase con skipping a lo que me refiero es realizar un pase más o menos a media altura y cuando no tengamos impacto con el balón lo que tenemos que hacer es estar realizando este movimiento del skipping como si estuviéramos corriendo pero en nuestro mismo lugar todo esto con el fin de nunca quedarnos quietos el objetivo aquí es que el balón siempre le llegue justo a las manos de nuestro compañero dándole siempre en todo momento con la parte interna de nuestro pie ya sea con nuestro pie derecho o pie izquierdo ahora bien que si dominas fácilmente este ejercicio una variante que puedes realizar es una con movimiento vamos a colocar dos conos aproximadamente a una distancia de un metro y vamos a realizar un movimiento de forma lateral entre uno y otro una vez haciendo esto por ejemplo si nos movemos del lado derecho va a ser un pase con la pierna derecha si nos movemos hacia el lado izquierdo obvio va a ser un pase con la pierna izquierda si logramos combinar estos dos ejercicios mejoraremos nuestra coordinación y precisión brutalmente yo te sugiero de 10 a 20 repeticiones o de 30 a 50 segundos continuos para este cuarto ejercicio vamos a trabajar el cabezazo nuestro objetivo aquí es correr en dirección a nuestro compañero que se va a encontrar a una distancia de 2 a 5 metros aproximadamente vamos a tocar el balón con una de nuestras manos regresamos a nuestra posición original nos vamos a perfilar y realizar un remate con cabeza todo esto en dirección a las manos de nuestro compañero recuerda que a la hora de dar ese cabezazo debes de perfilarte y así hacia tu lado derecho o tu lado izquierdo siempre alternando entre un perfil y otro y para que no te confundas algo que te pueda ayudar muchísimo por ejemplo si tú tocas con tu mano derecha a la hora de perfilar te hazlo hacia tu lado derecho si tocas con la mano izquierda te perfilas con el lado izquierdo un tip que te doy es que utilices tus brazos y tu torso para poder impulsarte mejor y llegar de forma más agresiva a impactar el balón no olvides que es importante meterle bastante intensidad para aumentar la efectividad en este tipo de ejercicios lo ideal es que hagas de 3 a 6 repeticiones por cada perfil o si bien lo prefieres de 20 a 40 segundos continuos para este último ejercicio creo que es el más complejo de este top 5 lo que vamos a hacer es colocar cuatro conos en forma de cuadro más o menos como lo están viendo en su imagen a una distancia aproximadamente de un paso grande una vez que tenemos bien formado esta especie de cuadro lo que vamos a hacer aquí es dar un pase a nuestro compañero justo en medio de los conos y de inmediato en cuanto hagamos esto nos vamos a mover hacia nuestro lado derecho o lado izquierdo que en cuanto nuestro compañero reciba ese balón él se va a tener que mover ya sea hacia el lado derecho o izquierdo dependiendo hacia el lado que nosotros nos hayamos movido de tal manera que él pueda quedar de frente hacia nosotros y nos pueda dar un buen pase recuerden que el objetivo aquí es que el balón pase justo en medio de los conos como te habrás dado cuenta en este ejercicio estamos trabajando lo que es el pase el control de balón la conducción y el desplazamiento asemejándose muchísimo a una situación real de fútbol en donde siempre es dar un pase y movernos otro pase y movernos siempre buscando los espacios para que nos den pases o nosotros poder darlos yo te sugiero que hagas de 20 a 40 segundos continuos con una buena intensidad para que mejores de forma efectiva estas habilidades para todos aquellos que apenas están comenzando en el fútbol estos ejercicios les van a ayudar muchísimo para mejorar fácil y rápido no se desesperen cracks y recuerden que la práctica hacia el maestro muchas gracias por haberse quedado hasta el final no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales cracks porque estamos subiendo contenido todos los días que no queremos que se pierdan porque son vídeos épicos de fútbol también no olviden apoyar este vídeo con su poderosísimo like muchas gracias cracks y también dejar su grandioso comentario sobre qué les pareció y qué próximos vídeos quieren ver aquí en titanes yo soy capi y nos estamos viendo en un próximo vídeo